Samuel tiene menos de dos meses de vida. Tuvo que ser trasladado desde Coyhaique debido a una complicación por virus sincicial. El invierno trae consigo la llegada de las lluvias, el frío y también las enfermedades respiratorias. Él es Samuel, tiene menos de dos meses de vida y llegó desde Puerto Ibañez, región de Aysén, al hospital Las Higueras para tratar una afección por virus respiratorio sincicial. Mi hijo fue intubado de urgencia y bueno, en Coyhaique no se cuenta con una UCI pediátrica. Todas las personas que le ocurre esto tienen que salir de la región. Es preocupante, cansador, pero ahora yo estoy súper agradecida, súper contenta de todo lo que saben. Si mi hijo no hubiera llegado acá, yo creo que la historia hubiera sido, no sé si la estaría contando. Paz es su madre. Tras no poder realizarle el tratamiento a Samuel en Coyhaique, viajó junto a su hijo al lugar más cercano con cama disponible. Así llegó al hospital Las Higueras. Samuel llegó en un estado muy grave, en una insuficiencia respiratoria global, con apoyo de ventilación, digamos, mecánica y requiriendo, digamos, su conexión a un ventilador, acá, mecánico, invasivo, que continuó durante cuatro días. Bueno, lamentablemente son casos que se han hecho frecuentes durante esta epidemia de BRS, en este, digamos, invierno, que es totalmente distinto a lo que veíamos, digamos, hace cinco años atrás. Alta ocupación de camas críticas, sobre todo por niños y niñas. Los agentes patógenos aún están presentes en el país. Una de las líneas estratégicas para poder responder oportunamente frente a los casos más graves que se presentan es la complejización de camas, que significa instalar camas de UCI pediátrico y UTI pediátrico. Y esto, bueno, es una muestra de cómo el sistema integrado de redes de salud funciona también para solucionar situaciones no necesariamente solo de nuestra jurisdicción, sino que desde donde se requiera. Este es uno de los casos más extremos en cuanto al lugar de origen de esta familia, que gracias a una oportuna atención, pudo recuperarse.